Buenas tardes desde Indalchef.com Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tenemos por aquí hoy? Hoy tenemos los patinetes de Overboa ¿Los Overboa, no? ¿Eso son para niños o son para adultos? Estos son para adultos Son para adultos hasta 120 kilos por ahí ¿Vale? ¿Dónde están de venta disponibles? En Indalchef.com ¿Y qué habéis hecho esta tarde? Hemos reparado Uff He reparado unos cuantos que no han enviado defectuosos Y se puede reparar aquí en Indalchef Este en concreto Al rato de funcionar un rato Perdía la estabilización Y por mucho que lo recalibrase Seguía fallando Tras analizarlo un poquillo Ver los defectos que tenía Hemos llegado a la conclusión De que había que sustituir el motor De la rueda donde está del lado de la batería Y ya podemos Hemos anulado las vibraciones y funcionaba perfectamente Y reaccionaba mucho mejor Otro día lo vamos a hacer mejor Y vamos a grabar el vídeo antes de Antes de repararlo Y después de repararlo ¿Qué más reparamos aquí? ¿Queréis? Reparamos Reparamos patinato eláctrico Vete conmigo por aquí Anda Sí, hombre También, también Ya verá, ya verá Te voy a grabar Tú grábame Cuando me caiga mejor No, que te das de baja Bueno, mira También han traído Una bicicleta Así de batería Para arreglarla aquí también Si esto no tiene pedales ¿Cómo va a ser una bicicleta? No, bicicleta Te entendió Te entendió ¿Más entendió o no? Todo ese tipo de aparatos Eléctricos Overboas Bicicletas Patinetes Coches a batería Motos a batería Todo, todo, todo Muy importante También cambiamos Las carcasas de la overboa Por ejemplo Esta carcasa Que es así blanca Se puede convertir En una carcasa Como la otra Que hemos visto Del otro patinete anterior Colorida Militar En otro color ¿Qué pasa Álvaro? Bueno Pues eso es todo ¿Qué hay que hacer Álvaro? Que viajeráis Suscribirse al canal Ah, claro que sí Por eso Y darle me gusta